Hola, bienvenidos, mi nombre es María Jesús Tuca, soy traumatóloga, cirujana de rodillas, jefa del programa de rodilla infantil juvenil de clínica alemana. Hoy día vamos a hablar de los niños con las rodillas desviadas. Entonces esto va a ser un poquito los temas que vamos a tocar hoy día. Vamos a ver las definiciones para hablar en el fondo de los mismos términos. Vamos a ver cuál es el crecimiento normal, qué es lo que consideramos normal y qué es lo que consideramos patológico o anormal. Y cómo corregimos estas deformidades cuando las diagnosticamos. Entonces para que nos entendamos un poco en los mismos términos, cuando hablamos de rodillas derechas es lo que nosotros le decimos normo eje. Entonces el normo eje es cuando yo trazo una línea que va desde el centro de la cadera al centro del tobillo y esta pasa exactamente por la mitad de la rodilla. La rodilla es una articulación que biomecánicamente fue hecha para que la carga pase por el centro. En cambio las rodillas arqueadas, lo que la gente conoce como rodillas arqueadas, es el genuvaro. Esa es la palabra más correcta de referirse. Entonces el genuvaro en cambio, si yo paso una línea desde el centro de la cadera hasta el centro del tobillo, ven que esta pasa por el medio, no pasa por el centro de la rodilla. Y en el otro extremo está el genuvalgo, que es lo que la gente conoce como rodillas hacia adentro o rodillas en X. Y esto si trazamos una línea, se fijan, la línea al revés pasa por fuera. Entonces en tanto en el genuvaro como el genuvalgo, la carga no está pasando por donde la rodilla fue diseñada para que pasara. Y así es como lo vemos estéticamente. A la izquierda un paciente con genuvaro, rodillas arqueadas, el normo eje al centro y el genuvalgo, rodillas hacia adentro o en X a la derecha. Entonces este es un motivo de consulta muy frecuente que vemos en la consulta. La mayoría de los papás y pacientes lo que les preocupa es si esto es normal, si se va a mejorar solo, si esto afecta su marcha, tiene que ver con que tengan más caídas o con su rendimiento deportivo y también la preocupación también válida de la estética. Entonces este gráfico me parece muy complicado, pero lo vamos a resumir en que arriba tenemos una rodilla con alineación en varo, abajo en valgo y la línea al centro es un eje neutro. Entonces aquí vamos viendo cómo a través del crecimiento de los niños cuando nacen, o sea los recién nacidos, tienen las rodillas arqueadas, son varos, están arriba, ¿no es cierto? Y a medida que el niño va creciendo y se va acercando al año, que es cuando desarrollan la marcha, se van acercando hacia un eje más neutro. Y eso es lo que permite que los niños puedan caminar. En cambio, si seguimos avanzando en el tiempo, alrededor de los tres años, es cuando los niños tienen el pic de rodillas hacia adentro, o sea de genuvalgo. Y posteriormente esto va estabilizándose y alrededor de los siete años ya establecen el eje o la alineación que van a tener hacia el futuro. Y ese es un eje en un leve valgo. Entonces, si podemos ver aquí como el resumen de cómo va progresando la alineación de las extremidades, desde el recién nacido hasta los siete años, vemos que el desarrollo normal es que pasan desde un varo a un eje neutro al empezar a caminar, a un valgo máximo a los tres años y medio, y después al eje más definitivo, que es un eje prácticamente neutro alrededor de los siete años. Entonces, esto es lo que se considera normal, que no es solamente un punto específico, sino un rango hacia arriba y hacia abajo de lo que es considerado la dispersión más normal, que es lo que marcamos ahí en azul y en verde. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de un niño alrededor de un año que puede verse como esa foto o se puede ver como esta foto, con un poquito más o menos de varo, pero sigue estando dentro de lo normal. Lo mismo aquí vemos un paciente de tres años y medio que tiene un genuvalgo, se arrodilla juntas, esperable para su edad, y aquí vemos cómo en sólo dos años de evolución eso se corrige. Y esa es la evolución natural de un genuvalgo fisiológico que se va corrigiendo alrededor del tiempo. Entonces, finalmente, como un poco a modo conclusión de la evolución normal, es que la mayoría son normales, pero que lo que tenemos que aprender hoy día es a reconocer cuáles son esas que son patológicas, que se escapan de esta normalidad. Entonces, para eso es súper importante que conozcamos estas que nosotros le decimos banderas rojas, que son las cosas que nos tienen que llamar la atención y que son importantes para que consultemos. Son aquellos deformidades que son severas, o sea, que se alejan de lo que nosotros consideramos la dispersión normal de la alineación a lo largo de la edad. Por ejemplo, estos casos que son pacientes que tienen un genuvalgo exagerado para la edad que tienen. O aquellos que son inesperados para su edad, por ejemplo, como este paciente de un año que debería estar en un eje más neutro o varo y estar un valgo. O aquellos que son asimétricos, que es una sola pierna, que pueden ser por infecciones, fracturas o tumores, como en este caso que era producto de un tumor. Entonces, una deformidad asimétrica tiene que llamarnos la atención. También aquellas que son rápidamente progresivas, o sea, que en meses o menos de un año veamos un avance muy progresivo. Aquellas que ocurran después de un paciente que tiene el antecedente haber tenido una fractura de la extremidad o de una infección, porque eso pudo haber dañado el cartillo de crecimiento y ser lo que produzca esta deformidad. O más infrecuente, pero igual hay que estar atento a aquellos pacientes que tienen una deformidad asociada a otras alteraciones, síndrome genético, talla baja, raquitismo, como vemos aquí en las imágenes, una enfermedad de Blount, un raquitismo o una desplasia espondilometafisiaria, que son síndromes genéticos. Entonces, lo más importante es que estemos alertas a estas como banderas rojas y ante la duda siempre consideremos la evaluación por un traumatólogo infantil. Siempre es mejor, si tenemos alguna duda, consultar de más que de menos. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de las alteraciones del eje? En general, estas pueden dar dolor anterior de rodilla, porque como decíamos, alteran la biomecánica de la rodilla. También pueden contribuir a la inestabilidad patelofemoral, o sea, los pacientes que se les luxa, que se sale de su posición, la rótula. Y también da alteraciones de la marcha. Como vemos en este video, esta es una marcha, una paciente con un genuvalgo. Y si ven ahí, en el fondo, estas son una marcha que es un poquito como circundante, producto de su deformidad. Y además está, en el fondo, el síntoma del problema estético, que muchos pacientes están acomplejados o los molestan por esta deformidad de sus rodillas. Y lo que vamos a ver un poquito más adelante es si esta alteración de la alineación produce un desgaste futuro en el cartílago, que es algo que todavía está un poquito en duda. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos al examen físico? Como mostramos ahí con esa herramienta que se llama goniómetro, tratamos de estimar cuánto va a ser el grado de deformidad. Y además, muy importante, vemos esta distancia, la distancia entre los talones o entre las rodillas, que lo normal es que sean menos de 7 centímetros a toda edad. Más que eso, nos debería llamar la atención y consultar. Y lo más importante, cuando nosotros en la consulta sospechamos que puede tratarse de una deformidad severa, patológica o inesperada para la edad, es que lo evaluamos con esto que es una radiografía de pie. Se llama telemetría, donde vemos todas las extremidades inferiores, incluyendo caderas, rodillas y tobillos. Entonces, lo que nosotros principalmente hacemos con esto es que objetivamos la deformidad. Le damos un número y así podemos verlo en las tablas si esto corresponde a algo patológico o no. Vemos la magnitud, vemos si es simétrico, vemos si hay alguna causa secundaria, un tumor, una infección, alguna alteración del cartílago crecimiento. También esto es una herramienta que nos sirve para seguir, para hacer un seguimiento de las deformidades y ver si está asociado a alguna otra cosa. Además, una extremidad más corta que la otra, por ejemplo, o alguna otra alteración de ejes. Entonces, esto es lo que mostramos a un comienzo. Trazamos una línea desde el centro de la cadera al centro del tobillo y esa es un poquito la apreciación más relevante. Vemos por dónde pasa esta línea cuando miramos de cerca la rodilla. Lo normal es que pase por el centro. Estas son las zonas de Stevens. Más uno, menos uno, eso es lo que consideramos normal. Hacia las zonas amarillas o rojas es considerado ya patológico. Además, esta telemetría nos ayuda a ver si la deformidad es en el fémur o en la tibia, porque así sabemos dónde corregirla. Otra cosa muy importante es que hay cosas que alteran la percepción de la deformidad. Entonces, la obesidad es una causa muy frecuente que por el fondo del grosor de los muslos, los pacientes pareciera como que tienen un genuvalgo, pero cuando lo vemos en la radiografía, en la telemetría de extremidades, esto es normal y solo es una cosa como estética. Entonces, eso es siempre importante considerarlo, la obesidad sobre el peso. Entonces, ¿por qué tenemos que tratar estas deformidades? Bueno, sabemos que los desejes significativos favorecen la artrosis y la progresión de la artrosis en los pacientes adultos. Lo que no se sabe o que no es del todo claro todavía es qué magnitud de deformidad en la infancia hace que los pacientes evolucionen a la artrosis. Por lo tanto, la corrección del mal alineamiento es principalmente para corregir el dolor anterior, para corregir alteraciones de la marcha, las que son severos, inestabilidades pateles femorales y mejorar la biomecánica de la rodilla. Entonces, tratamos a todos aquellos pacientes más de 10 años cuando el eje pasa por la zona 3 de Stevens o por la zona 2, pero está asociado a síntomas. Y en aquellos pacientes de menor edad tratamos cuando son genuvalgos muy severos con ángulos de más de 15 o 20 grados o cuando son asimétricos. Entonces, otra cosa súper importante del tratamiento es saber que órtesis, plantillas, férulas o zapatos ortopédicos no tienen ninguna evidencia que apoye su uso, que corrijan ni que mejoren los síntomas. Por lo tanto, no recomendamos usar ninguno de estos tratamientos. ¿Cómo podemos tratar estas deformidades? Cuando los pacientes llegan a adultos y ya tienen un esqueleto maduro, la única posibilidad son las osteotomías, que en el fondo es hacer una cuña en el hueso y cambiar su alineación, fijarlo con unas placas grandes, con muchos tornillos. Esta es una cirugía bastante invasiva, con múltiples comorbilidades, que significa que los pacientes no pueden cargar por un cierto tiempo. Y es algo que es muy efectivo en corregir la deformidad, pero que tiene más complicaciones que lo que podemos hacer en los pacientes con esqueleto inmaduro, o sea, los niños y adolescentes, que es como se muestra ahí en la imagen. Usamos sus propios cartílagos de crecimiento para frenar el crecimiento de un lado y mantener el del otro lado. Y así guiamos el crecimiento para que este vaya en el sentido que nosotros queremos y corregir la deformidad con el propio crecimiento del niño. ¿Cuáles son los requisitos para poder hacer este tratamiento? Es que el paciente tenga la fisis abierta y que todavía tenga un crecimiento remanente que sea suficiente para corregir su deformidad. Por eso es importante consultar a tiempo y no cuando los pacientes ya están cercanos a la madurez esquelética. Entonces, tenemos varias tablas y gráficos que no vamos a profundizar en eso, pero son los que nos ayudan a nosotros a estimar cuál es el momento preciso para hacer la corrección, para así lograr corregir la deformidad antes de que el paciente termine con su crecimiento y ya tenga cerrado su cartilado de crecimiento. Y para esto nos apoyamos mucho con la radiografía de la mano, que nos permite estimar la edad ósea, que no siempre se correlaciona con la edad fisiológica. ¿No es cierto? Entonces, el crecimiento guiado fue inventado por este señor, que es el doctor Blount, en el año 49. Entonces, él utilizaba estas grapas, que eran como una especie de corchetes, que se ponían en la fisis cuando uno quería cerrarla, ya sea del fémur o de la tibia. Entonces, así era como el doctor Blount lograba corregir las deformidades y esto fue progresando y en el tiempo hoy día lo más utilizado y lo que es lo más predecible y más seguro es hacer el crecimiento guiado, pero utilizando estas placas en ocho, que hacen el mismo efecto de hacer como un fulcro y cerrar un lado de la fisi, pero usando estas plaquitas en ocho y dos tornillos. Entonces, ahí vemos cómo en el fondo hacen que un lado de la fisi no crezca y el otro lado se va expandiendo y así vamos corrigiendo esta deformidad en el plano coronal. Entonces, esto se hace a través de unas incisiones muy pequeñitas en el fémur distal o la tibia proximal, según corresponda, y posicionamos estas placas medio a medio en ambos planos, lo revisamos con radiografías intraoperatorias para lograr una adecuada corrección. Entonces, acá vemos un ejemplo, miren este paciente, el genuvalgo que tenía en su preoperatorio, y miren cómo después de su tratamiento queda con un eje neutro. Este es otro ejemplo de 15 grados de genuvalgo, que 10 meses, o sea, 15 meses después corregimos 10 grados y llegamos a un eje de 5 grados. Y este es cómo se correlaciona la estética, es muy significativo cómo mejora la alineación tanto en la radiografía como a la vista, digamos. Acá tenemos otro ejemplo, este es un paciente mucho más chiquitito de edad, de 4 años, porque tenía una displasia esquelética, tenía un valgo asimétrico que hacía que le costara mucho la marcha. Entonces, este es un caso que, utilizando el mismo principio del tratamiento del crecimiento guiado, con estas placas en 8, corregimos y lo llevamos a un eje neutro en ambas extremidades. Y acá tenemos una corrección de un genuvalgo patológico, que en este caso ahí vemos cómo las placas se ponen, en este caso, en la tibia, y logramos llevarlo de un genuvalgo a un eje neutro. Acá vemos algunos ejemplos de cómo se ve la evolución del preoperatorio a los 5 meses y al año, cómo progresivamente, mientras el paciente va creciendo, se va viendo cómo se va corrigiendo esta deformidad progresivamente. Y lo mismo aquí, preoperatorio y a los 15 meses. Este es un procedimiento en general muy seguro, muy predecible, que tiene muy pocas complicaciones y que lo más importante es que los pacientes tengan crecimiento remanente, que consultemos a tiempo y que los podamos seguir en el tiempo para retirar las placas cuando sea el momento propicio y ya hayamos corregido la deformidad. Entonces, ¿cuáles son los mensajes más importantes de esta charla con los que nos tenemos que quedar? Que la mayoría de las deformidades de los niños son fisiológicas, pero ante la duda y ante cualquiera las banderas rojas debemos consultar. Siempre es mejor ir de más al traumatólogo infantil a que nos vea nuestra deformidad que de menos. Ante deformidades patológicas, la indicación es el crecimiento guiado, que como decíamos, un procedimiento muy seguro y que ha resultado muy satisfactorios para nuestros pacientes, los padres y para nosotros. Y lo importante del crecimiento guiado para que este funcione es que nos mantengamos en controles seriados y que los pacientes, en el fondo, no se pierdan del seguimiento para que retiremos las placas a tiempo y no hay una sobrecorrección. Bueno, hemos terminado. Muchas gracias por su atención.